Dos de tres ejecutados identificados que el pasado sábado fueron encontrados sobre la carretera 26 contaban con órdenes de investigación por portación de armas de fuego. El vocero de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, José Larrinaga Talamantes, dijo que tanto Miguel Ángel Carranza Ramírez, de 24 años de edad, originario de esta capital, y Francisco Antonio Fernández Fernández, de 44 años, con domicilio en Nogales, fueron investigados hace algunos años por la indebida portación de armas. Con respecto a su ejecución, explicó que fueron encontrados con signos de tortura y ambos con dos balazos en la cabeza y las piernas. Los tres presentan, el primero, Miguel Ángel Carranza presenta un balazo en la cabeza, dos balazos en la cabeza, Francisco Antonio Fernández, también dos balazos en la cabeza y uno en cada pie, y la persona que no está identificada también presenta un balazo en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Los tres estaban atados con cinta de manos y envuelta la cabeza. ¿Síntomas de agresión muestran? Muestran signos de haber sido golpeados también, además de los disparos que les hicieron. En el lugar ahí se encontraron casquillos percutivos, calibre de 3.80 y 38 sub. Con respecto al tercer ejecutado, quien dijo cuenta con alrededor de 55 años de edad, estatura baja, blanco y complexión robusta, no ha podido ser identificado, pese a que sus huellas dactilares fueron subidas al sistema sin que se encontrara registro de él. Detalló que la investigación para dar con el paradero de él o los responsables de estas tres muertes continúan por parte de las autoridades correspondientes en el caso. Dijo que parte de esta investigación son levantar testimonios de quienes posiblemente pudieran dar una pista o señal de ellos. Con imágenes de Ramón Ballesteros, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.